Una historia cinticia basada en hechos reales. Este es el subtítulo del nuevo libro de María Teresa Campos, que se titula como su protagonista, Princesa Leticia. En él, la periodista se mete en la cabeza de la princesa de Asturias para imaginar las respuestas que daría a las entrevistas que no puede conceder. Para Campos, ese ejercicio fue fácil gracias a la transparencia de Leticia Ortiz. Puedo suponer, salvando la enorme distancia de la edad, lo que hubiera significado que tú estás haciendo un telediario y pasas a ser la futura reina de España. Autoexigencia, perfeccionismo y seguridad en sí misma. Estas son las características de la princesa que María Teresa Campos resalta en el relato. Un relato en que se tratan temas no siempre amables, como la imputación de Iñaki Urbacarín. Entonces la autora prefiere utilizar la ironía. Muchas veces, más que decir, hago uso de la ironía en uno de sus sentidos, que diría el diccionario, que es hacer un tono burlón para insinuar algo. Cuando le preguntan a María Teresa Campos si le gustaría ser la princesa de Asturias, ella responde que es Leticia quien podría tener envidia por poder presentar un libro con total libertad.